Dinamarca y Costa Rica acabamos de lanzar Beyond Oil and Gas Alliance, BOGA por sus siglas en inglés. Un grupo de países visionarios, ambiciosos, que están buscando ponerle una fecha final a la producción y a la exploración de petróleo y gas. Dinamarca es un gran productor de petróleo, ha tomado decisiones muy valientes y tenemos 11 países más sin jurisdicciones, gobiernos subnacionales, que son parte de la alianza, más otro miembro asociado a Italia en su condición de amigo de la alianza. Ha sido todo un revuelo, esto es realmente hablar de la importancia de darle coherencia a las inversiones. Cada dólar que invertimos en un nuevo proyecto de exploración o explotación petrolera es un dólar menos que invertimos en energías renovables, en transporte limpio, en protección de la naturaleza. Entonces es de darle coherencia. Y estamos muy emocionados porque ha tenido mucha atracción, mucho interés y sabemos que este es el inicio de una transformación muy profunda de lo que quiere decir la ambición en el marco de las conversaciones climáticas.